Buenos, muy buenos, la verdad es que vale la pena. Tienen tips que son buenos, yo creo que eso nos ayuda muchísimo en darnos cuenta en algunos errores que cometemos, por muy emprendedoras que seamos, ¿no? Que fue el que nos pareció más completo y a un excelente precio. Muy bien, muy bien, o sea, la verdad es que ellos son muy profesionales, muy abiertos a darte todo tipo de indicaciones, tanto en la operación diaria como en todo esto que hay que preparar, y bueno, siempre están dispuestos, entonces yo creo que eso es una gran ayuda. Anímense, la verdad es que es muy bueno. ¡Gracias!